¿Cómo están? Estoy con uno de los historiadores más importantes del Perú, el doctor Manuel Burga y además director del lugar de la memoria, el LUM. Le he pedido algunos minutos de su tiempo porque la situación lo amerita, el contexto y además las fechas históricas que también deberíamos estar celebrando y que no estamos recordando precisamente por la crisis política. Un gusto y muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, doctor Burga. Buenos días. Con todo gusto, Daniel. El año pasado sentimos que de alguna manera la celebración por los 200 años no fue del todo celebrada, valga la redundancia, no fue del todo reflexiva y ahora tampoco. Digamos, estos últimos 12 meses han sido de sazón tras de sazón, tanto por la conducta, el comportamiento del presidente Pedro Castillo, del gobierno, del Congreso de la República también. A pesar de que hoy estamos asistiendo también a la celebración de los 200 años del encuentro de estos dos grandes libertadores, San Martín y Bolívar, en Guayaquil. Se reunieron el 27, el 26 y el 27 de julio de 1822. ¿Qué está ocurriendo? Doctor, por favor. Ciertamente la entrevista o la conferencia de Guayaquil fue un hito importante en el proceso de la independencia de los países latinoamericanos y en la consolidación de la independencia del Perú. Fue muy importante el encuentro de la conferencia de Guayaquil donde se entrevistan San Martín y Bolívar estuvo precedida por la conferencia de Miraflores y la entrevista de Punchauca. Pero esta conferencia que nos muestra, que nos enseña, yo diría que lo que nos enseña es que primaba el bien público más que los apetitos privados, para usar una palabra. lo que lo que hace, lo que hace San Martín. Usted está hablando más de San Martín, ¿verdad? San Martín viaja para negociar. Claro, exacto. Bolívar lo espera para negociar. Bolívar ya estaba allí y cuando llega a San Martín le dice. Bolívar ya estaba allí. Ya estaba allí y le dice bienvenido a Colombia. Sí, y había algunos emisarios que fueron previos antes de San Martín para entrevistarse con él. Y lo que había que definir es cómo se procede. Habían muchas definiciones en realidad, pero la definición más amplia es cómo se continúa el proceso de la independencia que estaba concluyendo en América Central, en el Perú, ¿no? Y era el periodo, el periodo definitivo, ¿no? San Martín había entrado el 20, en septiembre del 20, se había instalado, había proclamado la independencia y tenía que definir que el ejército que venía del norte, porque dentro había una tribulca, para poner una palabra también, que retrate un poco en 1822. Era realmente muy difícil con el ejército libertador unido de los Andes de San Martín lograr la independencia. Y todas las fuerzas habían despertado hacia la sierra central, ¿no? La Cerna se retiró de Lima y se instaló y se instaló en el Cusco y desde el Cusco dominaba la sierra central. Y el ejército de San Martín solo no podía tener el poder de fuego para lograr Junín y Ayacucho después. Por eso fue allá. Y también se dice que uno defendía el sistema monarquista, la monarquía constitucional, San Martín, y el otro el sistema republicano ultranza. Bueno, son parte de lo que se dice, pero en realidad lo que se estaba jugando era el comando del ejército libertador. Y esa es una parte de las conversaciones. Pero te digo una cosa que es muy interesante y que es poco conocida. Una carta de San Martín a Bolívar después del encuentro en Guayaquil. Y después que él deja el protectorado y se dirige a Chile, una carta muy hermosa del 29 de agosto de 1822, donde le dice a Bolívar que San Martín estaba dispuesto a cumplir un papel subalterno en Junín y Ayacucho, con la única finalidad de darle sentido definitivo a la historia de la construcción de las repúblicas sudamericanas o latinoamericanas, sudamericanas entonces. Entonces lo que a mí me parece interesante es la fuerte presencia del bien generado, del bien común, del sentido de la historia. Que San Martín renuncie después del protectorado que duró un año, dos meses y de su estancia en el Perú como como ejército libertador que duró dos años y le diga que en el camino libre para para usted, estimado Simón Bolívar, para desarrollar la campaña militar en los Andes, en Junín y en México. Ahí veo un acto de desprendimiento. Un acto de desprendimiento y no se ve ahora. Un acto de comprensión, Daniel. Es decir, la propuesta que tengo de ser un subalterno de libertador de Bolívar no es posible, entonces me retiro. Es decir, está lleno de actos de desprendimiento, me parece, y actos donde prima el bien común. Ahora van a ser personales. No pone en duda, no pone en duda la viabilidad de la de la de la acción de Bolívar y por eso es que se se retira. Ajá. Poner en peligro la viabilidad de la independencia del momento final de la independencia en el Perú. Igualmente va a ser Bolívar después, en 1826. Sí, sí. Entonces, yo creo que esas elecciones, primero, de ser un ejército, un ídolo, un ídolo latinoamericano, argentino, chileno, colombiano, ecuatoriano, que concluye en los campos de Junín y Ayacucho, es una apuesta por el futuro. Una apuesta por venir aquí y lograr la independencia. Y era era una apuesta donde los los ejércitos que venían acá traían también su su parte de cultura y sus sus nuevas perspectivas y sus nuevos intereses. Y muchos se quedaban en el Perú. El ejército argentino, por ejemplo, fue un ejército afro argentino. Sí, sí, sí. Que trajo muchas novedades. Y cuando encontró en Chincha, en el desembarco de Pará, que después en Chincha y en Ica, muchos esclavos de las de las haciendas, dejaron las haciendas y comenzaron a formar parte del ejército libertador. Interesante. Porque se sentía, no se sentían incómodos con los soldados que venían con San Martín. Pero, pero fíjese, fíjese, doctor, qué interesante resulta la vigencia de ese pensamiento conservador aún en el Perú, ¿no? Porque en su memoria William Miller recuerda, dice, ¿no? Yo he tenido soldados de haciendas de esclavos, que provenían de haciendas de esclavos en Argentina, en Chile, pero, pero aquí en el Perú es en donde más maltratos, este, he visto hacia el esclavo, en donde más denigrados han estado, prácticamente, digamos, palabra más, palabra menos, hace esa comparación el general William Miller. O sea, aquí había más, este, éramos más esclavistas que en, que en, que en lugares como Chile y Argentina, esa comparación nos deja mal parados, ¿no? Y Miller formó una caballería que tuvo un rol fundamental en Mayacucho. Claro. Casi fue definitiva la intervención de la caballería de Guillermo Miller. Claro. Es decir, un, un inglés. Bueno, la, la, la historia de este periodo. Y había peleado en la guerra napoleónicas, además. Por supuesto, por supuesto, así como San Martín también peleó en la guerra ibérica, en la guerra de España con otros países. Era, y también Bolívar, por supuesto. Yo creo que es una aceleración de la historia de mil ochocientos veinte hacia el veinticuatro. Y después, dos años, primero, y también se culpa a Bolívar, disculpa que me entre temas, este, Daniel, se culpa a Bolívar de ser el gran dictador. Sí. Es el Congreso de la República, que el año veintitrés, mil ochocientos veintitrés, lo, lo, lo declara él. El que le otorga. Sí, le otorga ese título. Como una forma de estabilizar el gobierno en el país. Después de tantos, de junta gobernativa, de José de la Río Agüero, entonces lo que se buscaba, torretaque, darle el poder a un gobernante que tenga, que puede ejercer el poder sin contradicciones. Claro, la vocación de San Martín era la de abrir consensos, la de dialogar para llegar a salidas de alguna manera políticas consensuadas. Pero eso, que debe ser bien visto, de alguna manera contribuye a su, a la caída de su apogeo, digamos, de su gran prestigio, porque en el Perú empieza a ser erosionado precisamente por esa apertura, ¿verdad? Bueno, es cierto, es cierto lo que dice, porque, digamos, a Martín muere en el ostracismo. Claro. En Francia, en un pueblito pequeño, en la mancha, ¿no? Es como si en el Perú no se pudiera dialogar. Sí, en el Perú le dieron, en la época de Castilla, una suerte de pensión, ya muy tardía. Después de mucho mendigarla. El ostracismo para San Martín y también un poco la crítica en Argentina y la crítica en Chile, también la sufrió, la sufrió Bolívar, que terminó en un ostracismo en Santa Marta, pero también la sufrió Antonio José de Sucre, que murió asesinado en Pasto. Es decir, era una historia muy, muy acelerada en que, en que las, la defensa de los principios, la defensa de, de la institucionalidad democrática que venía como el mundo moderno, costaba en muchos casos la vida o la soledad. Porque la soledad, eh, la soledad era tan terrible como la muerte también, ¿no? Porque la muerte temprana de, de Bolívar significó la soledad de, de Manuel Lasáñez en Paita y la soledad de, de Simón Rodríguez en Morrope, que eran sus seguidores cercanos. Es decir, hay, en 1826 marca como una desactivación de las ideas, eh, republicanas con fuerza. Pero de nuevo nos hemos salido de, eh, de Guayaquil. Yo, yo, Guayaquil, te digo, a mí me, me impresiona que dos grandes jefes militares se reúnan para decidir una estrategia. Y que uno de ellos a Martín le proponga ir como subalterno. Y que el otro no pueda admitirlo como subalterno y va, eh, como el gran jefe del del ejército libertador. Y yo lo creo en el buen sentido, la, eh, en el buen sentido de la estrategia, ¿no? No ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia con los remedios de, de, de consenso que, no? Que existe, que que hay actualmente en el Perú, ¿no? Remedios y además, este, cero posibilidades de diálogo. Hay otro elemento del consenso, este, Daniel, que me parece a mí fundamental. El consenso por la república. El consenso por la independencia. El consenso por la autonomía. Lima, Lima era más bien monarquista. Por los compromisos de la élite criolla limeña. ¿Y dónde estaba entonces el consenso por la independencia? Lima la conservadora. En las provincias. Claro. En las provincias. En Guano, con Pusco. Y increíblemente, en esto que podríamos llamar la plebe, la plebe rural, que podría ser la plebe indígena, o la plebe afroperuana, o los sin tierra, simplemente. Pero también, los que tenían tierra, los hacendados, como Francisco de Paula Otero, por ejemplo, u otros hacendados de las, de las provincias como Tarma, como Huánuco, como otras ciudades de Junín, son partidarios de la independencia. Algunos y otros no. Y por eso se habla de guerra civil. Pero lo importante es cómo se construye un consenso. Un consenso por la república. Cómo se apuesta por ese consenso. Y creo que la elección de esos años es bien importante. Es bien importante porque es una apuesta por el futuro. Yo creo que en el Perú hemos perdido ese norte. En una de sus cartas a Martín le dice, no recuerdo a quién, porque había, existía la idea de que San Martín, de que Bolívar iba a volver al Perú, ¿no? En 1826 para ordenar este caos. San Martín dice, si este hombre vuelve al Perú, será su fin, ¿no? Será su, será su caída final. O sea, este país sigue siendo difícil, doctor, y no hay capacidad de renuncia y de desprendimiento. Ciertamente, pero los peruanos habían cambiado mucho entre la rebelión de Túpac Amaro en 1780 y 1824, hay escucho. Habían cambiado mucho y el, el, la, la, el consenso era de que el camino hacia el futuro era el camino de la construcción de la república, de una república democrática, representativa, igualitaria, que sigue los modelos de la modernidad europea. Y, y hay un personaje que, si me permiten mencionarlo, este personaje es Juan Bautista Túpac Amaro, que estuvo 28 años preso en Ceuta. El hermano menor de José Gabriel. Después de la reunión en Túpac Amaro, estuvo preso en Ceuta, y él conoció, conoció ahí a Marcos Durán, el que se había levantado en Ayacucho, en Huánuco, en 1812, y se convierte en liberal. Se convierte en liberal, y son los liberales españoles los que lo ponen en libertad, en 1822. Esa, esa transición, ¿no? Esa transición de posiciones monarquistas, colonialistas, a posiciones liberales, de, de independencia, de libertad y de autonomía, es lo que primó. Y cuando uno, cuando uno va hacia una posición en que las, las mayorías priman, esas mayorías van en la dirección del bien común. Pensar, pensar la nación como, como bien común y como sociedad nacional, es lo más moderno que puede, que en la historia moderna se ha producido en la humanidad, ¿no? Las naciones como naciones de ciudadanos. Y eso es lo que al Perú le falta construir. Estimado doctor Burga, bueno, con usted para seguir conversando por mucho tiempo más. Y permíteme agradecerle por su generosidad, por su tiempo, por lo que nos ha dicho, por lo, por sus reflexiones. Y espero que volvamos a conversar pronto, a ver qué pasa, qué pasa con el país. Muchas gracias, Daniel, y felices, felices patrias a ti y a todos tus seguidores en tus programas. Muchísimas gracias. Gracias.